Canal 12 es tu favorito. Razón número 10, solo acceso VIP me lleva a los lugares más bellos de El Salvador. Razón número 11, porque aunque esté en Estados Unidos o Canadá, puedo ver mi programación favorita de Canal 12. Razón número 12, porque Noticieros Hechos ha sido acreditado por los observadores de la Unión Europea como el medio más imparcial en El Salvador. 12 razones para que enciendas tu tele. Generalmente los problemas comunes de las municipalidades es el ordenamiento, cómo ordenar, cómo hacer para reubicar a aquellas personas que están vendiendo y que tienen todo el derecho de vender, por supuesto, en estas calles, en las arterias de los municipios. Tienen problemas con el tema de la inseguridad también. Bueno, y lo que menos tienen muchas veces, las municipalidades son recursos, pero yo quiero preguntarle al candidato del partido Arena el tema del ordenamiento que es importante. O sea, por ahí pasa un poco, digamos, que el municipio sea como más visitado, que tenga más atractivo, que sea atractivo para la inversión, etc. ¿Ha caminado esto desde su punto de vista, candidato? Claro. De hecho, estamos en plática ya con los vendedores y están fascinados todos los vendedores que saben que me están viendo y que he hablado con ellos de lo que vamos a hacer en el centro de Cuscatanzingo. ¿Y qué va a hacer? Es un desorden. Bueno, no quisiera adelantar mi plataforma porque aquí Jaimito es muy hábil y al día siguiente llega y dice que lo va a hacer. Entonces, pero las personas... Pero si no lo adelanta, la gente no va a saber. Bueno, ¿cómo no? Vamos a ordenar toda la calle principal, vamos a hacer una plaza para la venta, para que ellos vendan, vamos a llevar artistas. ¿Y ya tiene el terreno para esa plaza? Ya está visualizado y estamos hablando ya con los propietarios. O sea, ya lo vio el terreno. Ya lo vimos y perfectamente esta gente sabe y me lo ha pedido con sus baños, con todos sus servicios básicos que son esenciales para, digamos, vender unos productos en un adecuado ambiente. Y que se ha visitado. ¿Y ahí piensa usted ubicar a los vendedores que están en la vía pública? En la vía pública. En la vía pública, correcto. ¿Caben ahí en esa plaza? Caben. Ya. Caben. Porque no va a ser la única. De hecho, tenemos también el proyecto de un mercado y de dos parques. Dos parques grandes, dos parques ecológicos, no parques que midan 20 por 20, donde se va a hacer, por ahí anda Jaimito diciendo que va a hacer pistas y no sé qué. No, vamos a hacer un parque formal, un parque que merezca a la gente visitar. Un parque, el que usted, amigo de Cucatán 5, se merece. Eso queremos hacer. ¿Y ya tiene el diseño, alcalde, o ahora se le viene a la mente? No, no, no se le viene a la mente. ¿Es parte de su plataforma esto realmente? Desde hace dos años. ¿Un financiamiento? Desde hace dos años hemos visualizado este parque, tenemos pláticas ya con las personas. De hecho, a la par de uno de estos parques vamos a hacer un cementerio moderno, también que le hace falta. ¿Está hablando de tres, cuatro, cinco terrenos ya? Es un terreno grande, no cabe un parque y un cementerio. El otro parque queda en el lado del casco urbano. Por ahí es una zona que está declarada reserva ecológica. ¿No ha hecho entonces, la municipalidad hasta ahora no ha sido posible hacer un parque digno, como lo dice el candidato del partido de arena, para que pueda ir la familia de Cucatán 5 a esparcirse? Claro, mire, Romeo, debería de haber, la municipalidad, deberían de haber dejado ese parque hace tiempo, un parque municipal que identifica... Bueno, pero ellos no lo hicieron, pero ¿qué ha hecho en esa ruta en seis años? Yo quiero decir que en seis años, el primer periodo, Romeo, no es fácil ordenar una alcaldía. Mira, nos dejaron sin dinero en las arcas de la alcaldía, una deuda de combustible, agua, luz, teléfonos, que nos lo cortaron. Además, llegamos seis días después de haber tomado posesión, nos cortaron los teléfonos porque no lo habían pagado. No le habían pagado a los trabajadores. Mira, ahí no habían dejado ordenadas las oficinas, se llevaron las llaves electrónicas, se llevaron escritorios, ventiladores, y hay gente que nos ayudó a eso. ¿Verdad? Entonces, hemos tenido que ordenar, además deben de saber que el presupuesto de la alcaldía en ese momento no pasa de tres millones de dólares, Romeo. Y hay que saber también, claro, Miguelito, porque nunca ha estado, no conoce de esto, y él piensa que con solo prometer la gente le va a creer. No, si hay gente, nosotros tenemos un CDL, nosotros tenemos gente que es un CDL, es un comité de desarrollo local que precisamente está conociendo cuánto entra a la alcaldía y cuánto sale. nosotros hacemos cabildos de rendición de cuentas. Pero esos CDL están formados por gente solo del FMLN, no están las comunidades representadas allí. Porque esa gente te está viendo y ya saben que no, no lo saben. Saben que sí, porque la gente se ha quejado de eso conmigo. Miren, las directivas que vienen a hacer aquí solo son políticas. No. Dicen que son para llevar bienestar a las comunidades. Es mentira. No me has dejado de terminar. Mira, el CDL le da seguimiento a todos los proyectos. Sí. En las directivas hay gente del partido Arena. Si vos has llegado a participar con las directivas de los CDLs. En el CDL hay gente de la comunidad. Allí no se distingue si es FMLN, Arena o cualquier otro. Pero en las directivas comunitarias la gente sabe que puede llegar hasta con su camisa de Arena. Mira, en el proyecto Patti, donde se le da 100 dólares a la gente para que por seis meses aprenda bisutería, piñatería, cometología, mecánica, automotriz. Esa gente, hay algunas que llegaban con camisa del partido Arena. Eso no se hubiera visto en un gobierno diferente. Pero la gente que yo le he dado ayuda llega con camisa del FMLN a mi sede. Y yo no le niego la ayuda, hermano. Si es el pueblo nuestro. Es un catacigo. Solo déjame terminar. Entonces, allí no es una cuestión para el partido. Es una cuestión de trabajo para la gente. Yo quiero decirle, Romeo, que hemos tenido tanto trabajo. Que hemos resuelto hasta un problema de San Salvador que tu alcalde, Norman Quijano, no ha resuelto. El Puente de la Panamá. Que tampoco lo resolvieron en administraciones anteriores, ¿no? No, no, no. No, no, no. El Puente de la Panamá sufrió daños hoy en la emergencia 12E. ¿Y usted lo ha resuelto? Nosotros lo hemos resuelto. Hemos tenido reuniones con el MOP, con el FOBIAL. Y mire lo que han hecho. Esta es una valla institucional. Esto es lo que andan haciendo de noche. Pero ese puente ha estado dañado desde antes, no solo con esta última emergencia. Y se le pidió que lo repararan y no lo hicieron. A consecuencia del descuido, de no prevenir, fue que se dañó. Claro, y además, déjeme decirle, alcalde, que esa es una obligación del Ministerio de Obras Públicas independientemente. Es que, mire, sí hay que reconocer que es muy importante la insistencia y lo que haga el alcalde, la gestión que haga el alcalde con cualquiera de las instituciones del gobierno, ¿no? O sea, es decir, una gestión en conjunto. Pero más allá, si el alcalde no hace eso, es obligación del Ministerio de Obras Públicas darle mantenimiento a esos puentes y reparar los puentes que fueron dañados. Claro, no lo hicieron en gobierno del Partido Arena. No lo hicieron. Y entonces, y quiero decir que no es el puente que... Es que la gestión tuvo que haberse hecho pronta para reparar. Tenemos un problema de tráfico enorme ahí, Jaimito. Mira, Miguelito, y me vas a dejar que yo... No, pero es que digamos la verdad, Jaime. Digamos la verdad. Bueno, porque uno, estando en la posición de Jaime, uno tiene que gestionar hasta las instancias correspondientes para que le ayuden a su municipio, cuando no es toda la responsabilidad de la municipalidad. Bueno, lo hemos hecho. Quiero decirle, Romeo, que entonces hemos estado trabajando en todo eso. Mire, en el nuevo edificio está la clínica municipal cuando Arena lo iba a tener, hermano. Pero eso es un regalo del Ayuntamiento de España. No, por eso es la gestión. Esa es la gestión, hermano. Hay que hacerlo. Hay que hacer gestión porque el dinero de la alcaldía no ajusta. Ojalá que vengan más regalos de eso, ¿no? Ojalá. Es que de verdad, mire, ese es otro punto importante. O sea, la gestión que haya un alcalde, que haya alcaldes muy exitosos. Y qué bueno que sea así. O sea, no solo estar esperando de que el papá gobierno que la fiera los fondos FOE, ¿no? Claro, profesor. Sino que el alcalde más exitoso es aquel que va hacia otros países, países que están dispuestos a ayudar y que eso lo convierte o lo traduce en beneficio para la población. Creo que eso es importante. Entonces que Miguelito se dé cuenta que no va a ser cinco parques, tres parques y para eso se necesita dinero. O sea, que no es posible que cumpla eso. No, porque se necesita primero tener terreno. ¿Cuánto te cuesta el terreno que te venden? Si te digo cuánto cuesta, ¿sabes dónde está el terreno? No, no, no. Yo lo sé. Yo he ido a ver el terreno y cuesta más de un millón de dólares que el que está a la par de tu ex compañero, Mauricio Aguilar. No, perdóname. Allí hay un terreno, cuesta más de un millón, ese lo busqué yo para parque, cuesta más de un millón de dólares, es el 25% del presupuesto de la alcaldía, no se puede. Pero nuestro parque está diseñado de esta forma. Pero decime las dimensiones de tu parque. Sí, no, es pequeño. Es pequeño, pero no da para más. Pero eso es engañar a la gente, Jaimito. Bueno, bueno, la gente... Mejor hace una guardería. Fíjate que te quedaría mejor una guardería para la asistencia de la gente del mercado. La gente tendrá un espacio donde este parque, Romeo, tiene una plaza del adulto mayor, tiene un parque infantil, tiene un anfiteatro, tiene un segundo nivel, no es segunda planta, sino que a la orilla, porque es un terreno embaguada, vamos a hacer un segundo nivel donde hay una mini biblioteca, donde va a haber una área de estudio. Es decir, no pueden decir que aquí no se le está haciendo algo. Pero, como le preguntó usted, como se llama al candidato del Partido Arena, le dijo, y usted tiene el financiamiento, si quiere la plata para comprar el terreno, pues ahora le vamos a regresar. Ah, correcto. ¿Usted tiene la plata para construir ese parque? Fíjate, que le diga a Miguelito cuántas zonas verdes tienen identificadas en Cuscatanzingo. Si la zona verde que su partido dejaba eran Barranco o la Vendilla, no hay zona verde. Este terreno nosotros lo hemos comprado frente al mercado. Pero en la notificación de San Ciro, tengo entendido que don Ciro le dio dinero a la alcaldía y querían sacar a una pobre viejita para que le legalizaran los terrenos porque no tiene zona verde. Y esa señora, y yo tengo gente ahí en la San Ciro, y la gente de la San Ciro que me está viendo, sabe que no le miento. Y invitaría yo a Jaimito, que fuéramos juntos, si gusta, a la San Ciro, y esa señora se fue a quejar conmigo. Mire, ayúdenme, el alcalde me quiere sacar. Mire, como lamentablemente, Miguel, pues cualquier cosa le van a decir cuando llegue a la comunidad, la San Ciro, ¿sabes cuál es la zona verde? Una quebrada. Nosotros le hemos dicho al señor que nos dé un terreno, un lote plano. Lamentablemente, ellos dejaron a una señora viviendo ahí, pero se lo hemos pedido sin que la persona esté ahí porque no le puedo recibir yo un lote donde hay una vivienda con personas porque entonces a mí me va a tocar desalojarla. Pero no somos nosotros. La directiva del FMLN quiso llegar a sacarla a la fuerza. No, esas son palabras tuyas. No, ahí está la señora. Yo invito a Romeo, que si quiere entrevistarse con la señora, ahí está. Con la casa. El palacio. No, no, no. Esta es la clínica municipal en Mariona. O sea, dos clínicas. No es desarrollo. No es desarrollo. ¿Quién está financiando esa clínica? Esta clínica, para que sepan, son fondos que nos ha dado Alba Petróleo a través de N-PASA por la asociatividad que nosotros tenemos. Son 65 mil dólares que se van a invertir en esto. ¿Y cómo quedaría la alcaldía con Alba Petróleo, con ese monopolio de Alba Petróleo? ¿Cómo va a quedar la alcaldía endeudada por todo lo que han sacado de las alcaldías para llevarlo a Alba Petróleo, para ese financiamiento, para esa semilla? Bueno, y esto no es un beneficio haber invertido ahí. ¿Pero hace cuánto tiempo? Bien. Vamos a hacer la pausa comercial correspondiente. Vamos a regresar en breve. Interesante esto, ¿no? Que uno de los candidatos le pregunte al otro. Y viceversa. Yo creo que es un ejercicio muy bonito también de conocer con usted, más que nadie, que no sea la realidad de cómo está el municipio de Cucatuancingo hasta este momento. Hacemos una pausa comercial.